Y bueno, Oscar, bueno, como el coso, para mañana no sé cómo me veré dentro de todo. Lo único que sé es que estoy feliz porque me llegó el control. No saben la alegría que es para mí esto. Manto de glavenos. Ay, no lo puedo farmear todavía. Qué cagada. Sigo sin entender lo de los materiales. Cada vez está más loco esto. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver, vamos a hablar con los de la investigación. Este es del centro de investigaciones. Acá está. Bien, por lo menos está. Investigaciones. Deja, usa un cupón Gremet y busca la habilidad afortunado. O suertudo. Usa un cupón Gremet y busca la habilidad afortunado. Espere, ¿la habilidad afortunado es con las armas o la armadura? Ah, cupón gourmet. Ah, lo de... A ver, a ver. Ya te entendí. A ver, déjame ver. Déjame ver si tengo uno. A ver. Pagar con cupón... Tengo un cupón gourmet. Tengo dos en realidad. Podemos probar. A ver, comer menú. A ver, mejora, ataque, defensa, resistencia, ataque elemental. ¿Este, el felino afortunado sería? ¿Este, el felino afortunado sería? Menú sorpresa. Contador feliz. ¿Este, el felino afortunado sería? Feline afortunado. Supongo que servirá. Ah, es cierto. Tengo que ver dónde está acá el tema de las... Deja, uso yo los cupones que tengo de sobra. Ah, ok, ok. Está bien, da lo mismo. Si los uso o no los uso, creo que nunca me han valido mucho dentro de todo. Déjame ver... Quiero ver dónde estaba el botánico. Que no me lo puedo encontrar por acá. Ah, la fábrica de vapor. Esto era lo de... ¿Qué supone que era esto? No me acuerdo, la verdad. Uf. La energía generada fuera alimenta a todos Celiana. Cualquier cazador o misiones puede ganar objetos ayudando al jefe tecnológico. Ah, ahora entiendo. Ayudar en la fábrica de vapor. Esquirlas de Dracobena. Y carbón de Dracobena. Ah. El tablón de misiones. A ver. Botánico. Siempre a punto para zarpar. Aquí está. Laboratorio biológico. Comprar objetos. A ver. A ver. Ah, no. Este es el de lo... Este es el de Largozi. Este es el de Largozi. Este es el vendedor. Este es el vendedor. Oye, bro. ¿Qué te parece un pequeño juntada para el primero de enero? Déjame ver. ¿Qué día cae? Primero de enero. Viernes. Sí, adelante. ¿Por qué no? Vengan el viernes. Nos reuniremos aquí. Ya hablaré con Oscar y con Gaspar. Por lo menos ya tengo uno de los controles en condiciones. Lo cual ya es algo. Intentaré instalarle... Ah, ya hice andar los Naruto. Los Naruto Storm. Ya me están andando bien en PC. Así que vamos a poder hacer directo de los Naruto también. A ver. Veamos. Dentro de todo. Sí, Oscar. Estoy hablando contigo. Pero si hay cosas. ¿Vos lo preguntaste primero? Digo. Ay, ¿dónde está el biólogo? ¡Maldición! No, ya le voy a avisar a Oscar y Gaspar a ver si quieren venir el primero. Yo te digo que vengas vos. Acá está la forja. Sala de reuniones. Ok, ya me mareé. Es ese. Aquí es la... Acá es el... El cosa de la comida. Y después del mediodía, porque seguro que estaré durmiendo hasta tarde, eso sí. Ok. Ya me perdí. Con el que hablé primero. Laboratorio ecológico. Laboratorio ecológico. Ah, ¿sabes qué? Me perdí mucho. Déjame un momento. Regreso a... Voy a regresar a Asteria. Porque estoy muy perdido. Pero muy perdido. Tener que volver a estudiarme cada rincón. Por no decir otra cosa. Igual, tenemos que hacer un par de misiones más de rango maestro para ya tener los resultados de búsqueda de la siguiente criatura, que no es poco. Eso sí. Ay, me pierdo con facilidad en este juego, aunque ya lo he jugado no sé cuántas veces. Aunque es cierto que el DLC no le he dado mucha vuelta. Todavía no he explorado en gran profundidad. Sigo farmando armas básicas. Ay, el hipo. Ay, Dios. Ay, qué feo que es cuando te da hipo, carajo. ¿Qué le pasó al cerdo? Parece que tuvieron un... Dios mío, le pusieron un chalecón al cerdo. De acuerdo. A ver. Botánico. Venga. Uf. Ahí está la miel. A donar. Listo. Tenemos al botánico. Y vamos a ir directamente a... ¿Vos decís que podremos matar a un glavenos en 20 minutos? ¿Podremos llegar a liquidar a un glavenos en menos de 20 minutos? Muy bien. Dame un segundo que aquí hay una más flojita de tiempo. Esta. Esta. Bien. Bien. Vamos allá. Usaré un cupón. Creo que el glavenos es el que más me ha gustado de los monstruos estos. ¡Ey! Eso está bueno. Yo estuve averiguando para hacer un pedido especial por... Por año nuevo. Quería pedir la continuación de la saga de Berserk. Del volumen 6 hasta el 11. Que son más o menos como... Bueno. Quería pedir como 7 volúmenes más. Me cobran como 3 mil pesos. Eso sí. ¿Ya comí? No. Creo que no. Sí. Ya comí. Vamos a gestionar... El baulete. Urgente. Fabricar nuevas bombas. 38. A ver... Perfecto. Mucho mejor Esto es lo que me gusta de Monster Hunter Y de la comunidad en sí que estamos creando de a poquito Podemos hacer tanta Pero tanta locura Y es tan divertido, carajo O sea, literalmente Entras al juego, no sabes que te puede pasar Te revientan O sea, podés reventarlos a ellos No me quejo, me gustan mucho Los espadones, más con lo que sacan Aunque son lentos Sacan bien Pero necesito también variedad Y preparar otras armas ligeras Por ahí tengo ganas de probar Alguna que otra vez La otra vez Creo que me lo hacen a propósito ¡Auch! Bien, me atreveré 185 capítulos Es una joda, ¿verdad? ¡Gracias! Si que estaba largo el de Morishima Iruma, eh. Olvidé que no tengo resistencia elemental. ¿Qué tal? Pero cómo le gusta joder con la cola, ¿eh? Menos mal que estaba un piso abajo. Me equivocé de posición. Muy bien, otra más, otra más. Por lo menos tenemos historias para rato entonces con Iruma. ¡Mierda! No se termina de... Ahí está. ¡Mierda! 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 Ahí baja Otra vez Que no te gusta que te piquen, eh ¡Ah, hermano! Si podes, mirate el manga de Roadster Fighter La gallina que salvó a la humanidad Un gallo de pelea que salva a la humanidad Te juro, es buenísimo Ay, no se mueren o más Bueno No era lo que quería hacer Realmente A ver Aún nos queda El culo Que tenemos que encontrar A ver Oh si Ay me quedé corto Me quedé cortina Ya Es difícil pegarle a estas cosas el movimiento. Ahora sí. Buena esa. Al menos el pollito este es más sencillo de matar. Vale, 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 vale. Vale, vale. 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 Dios mío. Eso demuestra como una unidad así lo logro. No, no me dieron el manto nomás. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Componentes son componentes. Tampoco no me voy a quejar. A ver, gemitas. Joyas de firmeza. Me vale. Me vale. Me vale, me vale. Veamos si ya tenemos los recursos para la investigación de los dragones ancianos. Y vamos a pelear con algunos ancianitos. Qué mal que son eso. Se peleaba con una vieja igual cosa. ¿Puedes creer que en mi primer pelea con el Belsegan Magma me toca el dichoso manto del Belsegan Magma en la primer maldita pelea? O sea, en la primer pelea, haciendo el corte de colita, me sale justo el dichoso manto de Belsegan. O sea... Joder. Estamos progresando bien. Ah, los de Damasco, pero los Beta. O sea... Esto. Sangre de dragón anciano, crin de vercoso, no va a cristales. Pero estos no me sirven, o sea... De acuerdo. Necesitamos... Más investigaciones. O qué sé yo, pelear con más bichos raros también. El Brachi. Le tengo ganas al Brachi por las armas de Nitro dentro de todo. Me gusta que todo explote. Uf, 46.000, solo 35 minutos. A ver, déjame pensar. Déjame pensar, Dublín querido. Qué misión le podemos encajar al compi. Vamos de vuelta a la herrería. A ver si podemos terminar de forjar esta arma. Tenía un par de espadas dobles buenas por acá. Estas. La cagada... Me gustaría hacer estas. El árbol de Belcana, no lo niego. Estaría lindo, la verdad, tener espadas dobles de hielo con afilado morado. No tendrán mucho daño en coso, pero estaría lindo, la verdad. Qué mierda con estas espadas dobles. Veneno y fuego. Ah, mira vos. Se las hace con el... Con el... Con el Kuruyaku. Esta no la sabía. Esquirla de rátalos. Vesícula explosiva. Deja ver si tengo una mejor... Tengo una mejor de la Venus. No estaría mal, la verdad. O sea, esta lo que tiene bueno es que mete los dos elementos. O sea... Mete tanto... Mete tanto veneno como... Fuego al 300, o sea. De acuerdo, si tú tienes una misión de mayor rango, adelante. Adelante, si tú tienes una para publicar, adelante. Yo... Yo dentro de todo, eh... Iré viendo los consumibles. A ver. Vamos a poner la resistencia elemental, como siempre. Que es... Esencial. Si o si. Ah, lo que pasa es que no niego. Me encanta este juego, pero maldita locura que tiene la perro. Los monstruos de este juego son una... Una fiesta. Sí, es verdad. Uf. El dragón negro. A ver. Ok, perfecto. A ver. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy, que voy, que voy. Ahí voy. Bien. En caso de que me falte... Me falte. Listo. Perfecto. Ok, yo estoy listo. Casando, clávenos. Por todos lados. Vamos. Vamos. Chau. 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 ¿Verdad? Que nos hace re entretenido esto. O sea, poder hacer esto así vale la pena. A ver cómo vamos el directo. Genial. Me volvió a tirar a la par de cosas. ¿What the fuck? Hay una maldita tercia de enemigos aquí. Hijo de la tempestad, maldita. ¡Listo! Vamos a picarte la espalda. ¡Gracias! No nos llegué. ¡Ay! ¡Qué colita maldita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Literalmente este portón se paró en ningún momento. ¡No duerme! 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 ¡Pinche colita de mierda! No sé quién le rompimos, pero bueno. Pues algo le rompimos. ¡Oh, genial! ¡Vamos! ¡Apierta! ¡Ah, y la cola! ¡Le voló la cola! ¡Soy un hijo de puta! Bueno, al menos ya no puede hacer su técnica de la cola, eso sí. ¡Apierta! 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 maldito manirroto africante maldito manirroto africante maldito manirroto africante amistad otra vez maldito maldito manirroto africante maldito manirroto maldito manirroto maldito manirroto africante maldito manirroto africante Ya se cansó Mierda No se cansa Pedazo de bicho Del Walalumpur Pedazo de bicho ¿Qué más se le puede romper ya a este Walalumpur? Que maldita suerte la nuestra Que maldita suerte la nuestra Se muere Que maldita suerte la nuestra Que maldita suerte la nuestra Otra joya de firmeza Te juro, me haría una armadura Solamente con joyas de firmeza Para aguantar toda la mierda Que tienen los motos En plan ahí Pecho Al plano El tanque del equipo ahí Resistiendo todo de pecho Ay, que buen juego Carajo Y si, le rompimos todo Que no le quedó O sea, le rompiste la cola Le rompiste la cabeza Las patas En la espalda El respaldar O sea Un poco más Y no sé Le quebramos las manitos O sea Le rompiste las manitos De Le rompiste las manitos Bien, bien, bien Ahora Creo que faltaba un elemento más Para fabricar el espadón glaveno Que era la de La de La de La de Odogarón Eh, de evano Que creo que hay Un Odogarón de evano En el coliseo Así que podríamos aprovechar ese La verdad Ah, con razón Con razón La rompe partes Uh, el viaje que pega La rompe partes Aquí está A ver Sí Nos faltaría un colmillo duro De Odogarón de evano Para tenerla ya Esta full power Lo cual no estaría mal La verdad Tener esta Me va a servir Para Para los otros monstruos De hielo Uf, papá A ver Forjar Y armaduras Porque la que me interesa hacer Es esta La de Damasco Eh Beta Que tiene Defensa 7 Que no me falta mucho O sea Necesito Ala dura De paulomo O sea Con una sangre El espadón de evano Para terminar De fabricar El espadón De clave No Uf De paso Necesitamos conseguir Más rastros De dragón anciano De una vez Resistencia Resistencia elemental Ahí está Eh Perfecto Me servirá Para saber Que tan mamado estoy O dogarones Curtidos Tienes ¿Verdad? Sería interesante La verdad Un dogaron Curtido Probemos Probemos A ver que tal A ver si me dejan Publicate una Y vemos que tal Uy A ver 7 3 A ver Casa Weavers voladores Captura Weavers de colmillos Ok A ver Veamos Hay gente sufriendo Mucho con ese Monstruo La verdad Si no No hay problema Tengo A ver Ahí A ver Que tal A ver A ver ¿Estás hablándome? Va a escuchar Espero un momentito Que ponga el micrófono Que ponga en un grupo No hay problema A ver Echa de grupo Ah no Escuché un audio En el micrófono Me pareció medio raro De por ser Sí 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 puedo entrar Puedo ir contigo ¿A cuál vamos? ¿Al uno o al doce? Aquí hay SR Aquí hay SR Aquí hay SR ¿Qué? No hay que usar Uh... No Le doce A ver Tengo al tal agente Cozo en A un segundo A ver A ver A ver Sí, 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 ya comí. Iba a ver este hombre otra vez. A ver. Ah, venga. A donar. Poquitas. Te explico. Con este personaje no he completado todas las misiones de los mantos base. Y tengo que hacer la de los mantos del... ¿Cómo se llama esto? De la de los mantos de... Del DLC. Me falta... Solo tengo hecho uno de los mantos del DLC. Y tengo que ponerme a farmear todos los otros mantos todavía. Bueno, cortaré la grabación aquí y continuaremos en el siguiente bloque de Monster Hunter. La verdad, qué bonito es volver a la Play 4, carajo. No me molesta para nada jugar en PC. Pero cuando te andan los controles averiados... Ay, Dios, qué manera de renegar como perro.